¿Recuerdas el primer equipo de Ash? Pikachu, Butterfree, Pidgeot, Bulbasaur, Charizard y Squirtle. Muy emblemático, pero ¿qué tan bueno era realmente? Hoy vamos a analizar a este equipo Pokémon tomando en cuenta su desempeño general, batallas importantes y relevancia dentro del equipo. Abarcaremos hasta la Liga de Canto, contando el sexteto principal y a los cambios recurrentes. Este concepto está inspirado en mi querido amigo Niguero William, al cual le quiero mandar un gran shout-out porque es un crack. Te quiero mucho, compita. Y también utilizaré las estadísticas que generó el buen Pokémon Master Wheeler, donde recopila los porcentajes de victoria de cada Pokémon de Ash, incluyendo batallas oficiales y no oficiales. Antes de comenzar, toma 3 dólares gratis. ¿Quieres saber cómo reclamarlos para comprar tu juego favorito, Robux, lo que quieras? Deja que te hables sobre Honeygame, una aplicación que te da dinero por usar internet. Es más, por estar viendo esto, te están regalando 3 dolarotes. ¿Pero cómo es que ganas dinero con Honeygame? Lo primero que debes hacer es descargar su aplicación y darle acceso a tu internet. Pero no te preocupes que en ningún momento entrarán a tus cuentas, fotos o datos personales. Honeygame básicamente se encarga de recopilar datos públicos de tu internet y venderlos para hacer estadísticas, publicidades o estudios de mercado, por lo que te recompensa pagándote. No es como que te vayas a ser millonario con Honeygame, pero podrás comprarte cositas como Robux, alguna cuenta de Crunchy o Netflix o cositas por el estilo que puedan hacerte feliz. Así que simplemente descarga la aplicación desde el enlace que te voy a dejar en la descripción y utiliza mi código SUMALEX para ganarte 3 dolarotes gratis. Obviamente esto solo aplica para mayores de edad. Es así de fácil, no pierdas esta increíble oportunidad y reclama tus 3 dolarotes gratis. Ahora sí, comencemos. Empezamos con el inicial de Ash, Pikachu, Pokémon de tipo eléctrico y quien más batallas tuvo, sumando un total de 48. En batallas de gimnasio participó en contra de Brook, donde derrotó a Geodude de forma ilegal e hizo buen daño a Onix también de una forma bastante cuestionable, pero no consiguió ganar. Con Misty se rehusó a pelear, contra Surge tuvo su mejor combate derrotando a Raichu en su revancha con una auténtica genialidad y movimientos improvisados. Aquí el eléctrico ya comenzaba a dar unos buenos destellos de habilidad. Contra Sabrina también vio actividad perdiendo la primera batalla y en la segunda dio un gran enfrentamiento, logrando hacer gran daño a Cadabra, pero el combate se terminó interrumpiendo por Haunter y la resolución del mismo fue horrible. Pero esto no es culpa de Pikachu. Contra Erika y Koga no vio acción. Con Blaine le tocó pelear contra su Raidon, a quien derrotó gracias al poder del guión apuntando un rayo al cuerno. Ya contra Magmar la cosa se complicó mucho y terminó casi por ser incinerado. En la última batalla de gimnasio solo mandó a volar al equipo Rocket, haciéndole daño otra vez a un Pokémon de tierra. Para la liga Pokémon Pikachu participó en tres batallas. La primera batalla fue contra el Arcanine de Pete Pebbleman. Aquí el eléctrico demostró que su gran fuerte es la velocidad y versatilidad, jugando en una baldosa y aprovechando el campo a su favor, electrificándolo por completo y venciendo al de fuego. Su segunda batalla fue frente al Bells Pro de Jeanette, quien se lo turbó a papel con sus avanzados movimientos de Jiu-Jitsu y neutralizando su electricidad con sus raíces. Nada que hacer para Pikachu aquí, lo aplastaron completamente. Su último enfrentamiento fue contra Richie en los octavos de final de la liga. Aquí a pesar de estar agotado por pelear contra el equipo Rocket, fue capaz de ponerse el equipo a la espalda, haciendo un poderoso combo entre placaje y rayo para vencer a Happy. No obstante, frente a Zippo no pudo hacer nada por el desgaste. Comenzó muy bien, pero poco a poco su resistencia lo traicionaría, fallando en esquivar los lanzallamas de Charmander y quedar vulnerable frente a una poderosa tacleada. De las batallas de gimnasio, Pikachu ganó cuatro, contra el Gio Dude de Brook, la revancha frente al Raichu de Surge, el Raidon de Blaine, y le dio el golpe final al equipo Rocket, pero también perdió cinco, contra el Onix de Brook en dos ocasiones, la primera batalla contra Raichu, el Cadabra de Sabrina, y el Magmar de Blaine. Además, no participó en otras tres, contra Misty, Erika y Koga. Como extra, su revancha contra Cadabra fue interrumpida, pero tenía todas las de perder. Y antes de que me digan, ¿Pikachu si le rotó al Onix de Brook? Pues realmente no, ya que el líder había detenido la batalla, Pikachu aparentemente ya estaba fuera de combate, y Ash aprovechó una oportunidad muy guarra, la verdad, cuando ya había terminado el combate para meter un Impact Trueno. Así que para mí fue una derrota. Pero le regalaron la medalla de igual manera. En la liga Pokémon tuvo un 50% de victorias, ganando dos y perdiendo dos. En todas tuvo un gran desempeño, salvo contra Bellsprout, ya que ahí sí me lo humillaron. En cuanto a sus estadísticas generales, Pikachu peleó 48 veces, y ganó 37, teniendo un porcentaje de victorias del 77%. Si bien es cierto, la mayoría fueron extraoficiales y contra el equipo Rocket, el eléctrico poco a poco comenzó a desarrollar su estilo frenético y espontáneo, por lo que fue de menos a más. Es el Pokémon más constante del equipo. Cabe aclarar que en las estadísticas no se cuentan en Pacta. Turno de Butterfree, el segundo Pokémon de Ash. Este fue liberado de forma prematura, ya que encontró el amor, pero bajo la tutela de Satoshi, disputó 11 combates, donde ganó 7 y perdió 4, teniendo un win rate del 64%. Como tal, solo tuvo una batalla importante, su combate frente al Staryu de Misty, en su enfrentamiento por la medalla cascada, donde podríamos decir que perdió, ya que fue cambiado, y recordemos que en la primera temporada de Pokémon, al cambiar está fuera de combate. El bicho dio una buena batalla, pero Misty lo neutralizó muy bien utilizando el campo de batalla a su favor. Tenía buenos conceptos el Pokémon de Ash. Su mejor batalla podría ser, no sé, frente al Raticate del señor este del Santa Ana, aunque este mismo la interrumpió cuando el Butterfree de Ash estaba en su mejor momento. Así que como tal, no sabemos qué tanto potencial podría tener este chico, ya que en el episodio 21 tuvimos que despedirnos de él. Tercer Pokémon, Pidgeot, quien básicamente toda su estadía en el equipo de Ash, la vivió como Pidgeotto. Este Pokémon, a pesar de lo emblemático que es, no tuvo mucho protagonismo. En las batallas de gimnasio participó en cuatro, ganando en dos ocasiones. Esto frente al Starmie de Misty, y contra el Raidon del equipo Rocket, pero perdiendo de forma estrépitosa, contra el Geodude de Brook, y contra el recién evolucionado Venomoth de Koga. En la liga Pokémon no tuvo actividad. Fue el único Pokémon de todos, que no tuvo una batalla en la liga Pokémon. Fue usado como Uber y nada más. En sus estadísticas generales, el volador disputó 15 enfrentamientos, ganó 7 y perdió 8, teniendo un 47% de win rate. Adoro a este Pokémon, pero la verdad es que no tuvo un buen desempeño. Solo ganaba contra el equipo Rocket, o contra Randoms. Esto también se debe a que Ash lo utilizaba únicamente, para que fuera detrás del equipo Rocket, y nunca tuvo la oportunidad de brillar, o de mínimo tener un entrenamiento digno. Esto es fruto del poco expertise de su entrenador, y las batallas que perdía Pidgeotto, las perdía de forma estrepitosa. Su batalla más memorable, fue cuando evolucionó y derrotó al Firo del Bosque Verde. Demostró que tenía un buen potencial, el cual nunca fue explotado por su entrenador. Aunque quizás en su regreso en el último capítulo, con Ash campeón del mundo, este Pokémon por fin podría brillar, pero eso ya no lo sabremos. De cuarto Pokémon, tenemos al mismísimo Volvasore, uno de sus Pokés más confiables. Podríamos decir que es el segundo capitán. Curiosamente, en la primera temporada, en lo que respecta a batallas de gimnasio, no le fue tan bien, ya que solo participó en dos, y en ambas perdió. Primero fue cambiado en el combate, contra el Tangela de Erika, y vuelvo a recalcar que en esta temporada, al cambiarle Pokémon, este se daba por debilitado, y contra el Kingler del equipo Rocket, quien lo derrotó con burbujas. Por otro lado, en la liga Pokémon, lo hizo bastante bien, aunque solo participó en un combate, esto contra Janet, donde derrotó a sus dos Pokémon. A Vidri le dio una cátedra, esquivando todos sus movimientos, taponearlo con drenadoras, y rematarlo con embestida. Al segundo que venció, fue a Scyther, que a pesar de presionar muchísimo al de planta, este estaba impecable con su evasión, esquivando absolutamente todo, hasta que con el doble equipo, logró destantearlo. Pero esto fue rápidamente contereado, por su entrenador, quien le ordena atacar a los clones de sombra, con látigo cepa, dándole al real, y debilitándolo. Lamentablemente, no pudo marcarse el hat-trick, ya que le tocó contra el Belsprout, más fuerte de la historia, con el ultra instinto, el cual humilló fácilmente al de planta. Honestamente, no recordaba que Volvasor, en la primera temporada, tuviera tan pocas batallas importantes. Prácticamente no lo utilizaba en las batallas de gimnasio. Recuerdo batallas más memorables de él, como contra Aya, la hermana de Koga, o la vez en la que Ash, se lo prestó a Misty, para el Festival de la Princesa, donde Volvasor derrotó a un Kingler, Pinsir, Cubone, Raticate y Graveler. Quizás bajo las órdenes de Misty, luchaba mejor, quién sabe. A pesar de no haber tenido muchas batallas importantes, sus estadísticas generales son bastante buenas, teniendo 24 batallas, 16 victorias y 8 derrotas, lo cual se traduce en un 65% de victorias. Creo que Ash debió confiar más en su Volvasor, para batallas trascendentes. Lo usó más en batallas contra randoms, que en gimnasios, o en la misma liga Pokémon, pero en sus batallas eventuales, demostró bastante nivel, e incluso pudo evolucionar, pero decidió no hacerlo. ¿Ustedes creen que siendo un Ibizor, Ash lo hubiera tomado más en cuenta? Te leo en los comentarios. De quinto Pokémon tenemos al rebelde Charizard. A este lo atrapó originalmente siendo un Charmander, el cual había sido abandonado por el perro desgraciado de Daemon. Tras unirse al equipo de Ash, el Pokémon de fuego consiguió el cariño y confianza que necesitaba. Esto se tradujo en victorias, primero derrotando al Primeape, que posteriormente Ash atraparía, para un capítulo después debutar en una batalla de gimnasio. Aquí derrotaría de gran forma al Whipping Bell de Erika, con lanzallamas y cabezazo, pero no pudo contra el apestosísimo poder de Gloom. En el siguiente gimnasio, el de Koga, Charmander volvió a brillar, venciendo a Golbat con un estilo muy vistoso, esquivando de formas poco ortodoxas, y combinando sus movimientos de juego. Más adelante, cuando los chicos se encontraban de paso por un carnaval, algunas cosas se salieron de control por culpa de los Execute del Papanatas de Melvin, ocasionando una estampida en toda la ciudad, por lo que Ash utilizó a Charmander para derrotar a los Pokémon y calmarlos. Tantas batallas seguidas provocaron que el de fuego evolucionara en Charmeleon, y este sería el inicio del fin, ya que aquel Pokémon fiel y amoroso comenzaría a ser rebelde y desobediente. Por ende, Ash decidió dejar de utilizarlo en batalla, ya que en sus propias palabras, cree que no está listo para Charmeleon. En fin, unos capítulos más adelante, Ash solicitó su ayuda para defenderse de unos Kabutops, pero él solo quería holgazanear. Hasta que llegó Aerodactyl, el boss final, quien provocó al de fuego y este por mero orgullo decidió pelear, aunque perdió rápidamente. Este buscaría un segundo round, ya que el fósil había capturado a Ash y era la excusa perfecta para tener otra batalla. Sacando a relucir ese famoso orgullo, evoluciona en Charizard para poder pelear contra Aerodactyl, alzándose en vuelo. Aquí Charizard demuestra ser un tsundere, ya que cuando todos cayeron por el canto de Jigglypuff, el de fuego aguantó despierto solo para rescatar a Ash y aterrizar a salvo. A pesar de eso, lastimosamente la desobediencia de Charizard persistía, y Ash, en lugar de trabajar con su Pokémon, decidió simplemente no usarlo, hasta que llegó la batalla de gimnasio contra Blaine. En primera instancia, Charizard se negó a pelear, por lo que fue descalificado. No obstante, al ver a Magmar en acción, decidió luchar contra él. La revancha sería en el volcán, donde se daría la mejor batalla de gimnasio de esta región. Intercambiando movimientos, Charizard aguantando una poderosa llamarada y resurgiendo del magma para rematar con el que se volvería su movimiento característico, movimiento sísmico, demostrando el abrumador poder que tenía el Pokémon de Ash. Aunque esta batalla fue increíble, no logró cambiar nada, ya que este seguía igual. En la liga Pokémon, Charizard fue utilizado como último recurso y jugada desesperada de Ash. El de fuego logró intimidar a su pre-evolución provocando el cambio. Cuando entra Sparky, Charizard le puso algunas pruebas y determinó que no valía la pena esforzarse en la batalla, por lo que la tiró completamente. Al estar indispuesto a pelear, el referee determinó que el Pokémon quedaba descalificado, ganándose los abucheos de la grada y quedando fuera de la liga Pokémon de Kanto. Aquí queda claro que, por más poder que tenga un Pokémon, si este no obedece a su entrenador, es un despropósito. Y aquí la responsabilidad recae completamente en Ash, quien no supo cómo entrenar y tratar a su Pokémon, ya que tras evolucionar, simplemente abandonó la idea de usarlo en el combate cuando vio que no era como antes, en lugar de trabajar a su lado y limar asperezas, cosa que el profesor Oak le dejó en claro tras su tropiezo en la liga. En cuanto a su winrate, el Pokémon de Ash disputó 15 peleas, de las cuales ganó 9 y perdió 6. En gimnasios lo hizo bastante bien, pero en la liga decidió simplemente no pelear, costándole la descalificación a Ash. Como tal, el Pokémon es muy poderoso, pero sin un trabajo adecuado, no aporta nada al equipo. Una lástima esta versión de Charizard de Kanto. Último Pokémon del sexteto Squirrel, el líder del escuadrón con el mismo nombre. Al principio era un delincuente que previamente había sido abandonado por su entrenador, pero gracias a Ash logró reformarse, consiguiendo que su grupo deje el vandalismo y comiencen a auxiliar como escuadrón contra incendios. Ya en el equipo de Ash no tuvo casi batallas, era utilizado mayormente para cosas secundarias y banales. Su debut en los gimnasios llegó tardísimo, fue hasta la batalla contra Blaine, que el de agua pudo aparecer. Lamentablemente debutó con derrota, cayendo de un solo lanzallamas contra el Ninetales del pelón. Su segunda batalla fue contra el Machamp del equipo Rocket, donde me lo recetaron de un golpe karate, por lo que no consiguió ninguna batalla importante hasta la Liga Pokémon, donde en su segundo enfrentamiento logró derrotar al Nidorino de un random, utilizando de forma genial el campo de batalla y rematando con pistola de agua y cabezazo. Lastimosamente, en su segundo combate en la Liga Pokémon, no pudo imponerse y quedó descalificado al dormirse con el somnífero de Happy. Aunque antes de esto estaba teniendo un gran combate y bastante parejo. Una lástima que terminara así. Aquí me pasa igual que con Volvasore, ya que no recordaba que Squirrel hubiese tenido tan pocas peleas. En sus estadísticas se refleja esto, ya que solo tuvo 9 batallas, de las cuales ganó 6 y perdió 3. Lastimosamente, justo perdió las importantes. Aunque en la Liga Pokémon ya se veía un estilo bastante cool para pelear, utilizando su caparazón de formas muy ingeniosas. Una pena que Ash no aprovechara bien a este Pokémon. Con esto terminé el sexteto titular, pero cuando se fue Butterfree, Ash solo llevaba 5 Pokémon en su equipo y ese sexto lugar se iba rotando en función de lo que necesitaba el chico, aunque realmente esto solo pasó hasta la Liga. Primape solo tuvo combates en el torneo Pokémon de tipo lucha y contra el equipo Rocket. Ash iba a utilizarlo contra Erika, pero se arrepintió ya que no podría controlarlo. Mug fue utilizado únicamente para su combate contra Jeanette, donde venció al dios de los Pokémon, Bellsprout, con un poderoso abrazo del oso. Teniendo un 100% de win rate, Tauros directamente no vio actividad en toda la temporada, por lo que el recambio más emblemático del equipo de Kanto fue Kingler, quien no tuvo ningún combate hasta la Liga Pokémon, torneo en el que brilló completamente, logrando 3 victorias al hilo en su primera batalla. Esto frente a Mandy, aquí el Pokémon evolucionó y demostró un gran poder. En la batalla contra Pebble Man, derrotó a Cloyster con la estrategia más cavernícola de la historia, pero no pudo imponerse ante el Arcanine del chico, cerrando con un grandioso 80% de win rate, ya que tuvo 5 batallas y 4 victorias. Todas batallas oficiales, por cierto. Y bueno, a Mr. Mime no vale ni la pena nombrarlo, ya que su primera batalla fue como 1100 capítulos después, así que ¿para qué? Ya revisamos a cada uno de los integrantes de este equipo, y ahora la pregunta es ¿qué tan bueno era? A mi gusto tenía mucho potencial desaprovechado por el poco expertise de Ash. Los casos más claros son Charizard y Primate, Pokémon temperamentales y rebeldes a los cuales Ash prefería no usar, antes que trabajar y entrenar con ellos. Al final al de lucha lo dejó en un entrenamiento para jamás volver, mientras que a Charizard simplemente lo relegó a situaciones desesperadas. Casi todos los pokés de Ash fueron de menos a más. Si acaso el que menos mostró fue Pidgeotto, él no tuvo un gran desempeño que digamos. Otra cosa a recalcar es que una vez que se fue Butterfree, Ash solo cargaba con 5 Pokémon. Nunca intentó completar a su equipo para trabajar con todos. A los demás los dejó en el rancho y ya. Ya que Ash no estaba preparado para tener más evoluciones o hacer variaciones. Y aún así, su sexteto dio buenas batallas. Aunque hay que recalcar que en esta temporada los enfrentamientos realmente no eran la gran cosa. Pero genuinamente creo que es un equipo bastante decente en cuanto a rendimiento. Llegar a un top 16 con solo dos pokés completamente evolucionados tiene su mérito. Pero aquí me parece más responsabilidad del entrenador, que era un completo novato, a los Pokémon en sí. Finalizaré recalcando que este equipo tiene un potencial increíble, pero es desaprovechado por completo. Amigos y amigas, hasta aquí el video de esta semana. ¿Les gustaría que pronto trajera un análisis, pero del equipo campeón de la Liga Naranja y eventualmente de las demás regiones? Déjalo en los comentarios si quieren más sobre este concepto. No olvides suscribirte y dejar tu like para más videos de Pokémon. Gracias a los miembros del canal por ser unos auténticos cracks. Y sin más que agregar por hoy, yo fui Zoom y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. ¡Nos vemos!